Bien, entonces yo lo que estoy haciendo ahora es retocar la parte esta de aquí considero que me ha quedado estoy mirando 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 vale 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 no sé qué hacer vale 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 Es que esto realmente... Amén. 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 Voy a escuadrar todo otra vez. No. Sí, me acaba de descuadrar. A ver. Realmente. Representa. O me estaba equivocando. También puede ser. Realmente esto tendría que estar por aquí. Realmente esto tendría que ser así. Y esto para allá. No sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando. Espérate un segundo. A lo mejor puede ser que tenga un montón de cosas abiertas en el ordenador. Voy a ir quitando cosas. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar para el próximo día, chicos, eh. Lo tengo que retocar esto. No me ha quedado... No sé por qué... No sé por qué se me para ahora. Supongo que debo tener el ordenador cargado, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí. No vamos a continuar más. Lo vamos a dejar aquí. Ahora estoy en el proceso de retoque, ¿vale? Estoy en el proceso de retocado. Lo estoy retocando. Lo quiero arreglar. Pero cada vez me estoy dando cuenta de que lo estoy empeorando más. ¿Vale? Se trataría de rebajar esta zona de aquí, lógicamente, la parte esta de aquí, para salvar lo que es la parte de los ojos y esta parte de aquí. Pero una vez que está descuadrado todo, es muy difícil. Entonces, lo suyo es comenzar desde cero. Y supongo que es lo que hago más adelante. No me ha quedado bien. ¿Vale? Como podéis ver... Hostia, pues la barbilla queda para adentro. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo lo veía? La barbilla queda para adentro. Esperad un segundo que esto. La barbilla queda para adentro, es verdad. ¿Pero por qué lo veía? No, no puede ser. Ahí, ahí, no, 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 no. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo oí? No, no. A ver, lo vi mal. O sea, ahí había algo que estaba mal. Si no, no lo hubiese repitido. Hostia, no me jodas. Si no, no lo repito. Porque es un proceso... Hacer todo lo que es sobre el rostro es un proceso bastante delicado. No lo sé, chicos. De verdad, no lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, voy a tirar un poquito más para adelante, a ver. No sé si se me ha descuadrado. Sí, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis lo que acabo de hacer? ¿Veis lo que estoy haciendo? Si estoy haciendo esto... Si estoy haciendo esto que veis vosotros, esto... Es porque algo estaba mal. Y yo creo que estaba mal esta zona de aquí. Esta parte de aquí. Esto me había quedado desplazado hacia adelante. Hacia adelante. ¿Vale? Si yo estoy haciendo... ¿Veis que estoy haciendo este movimiento? ¿Veis que estoy haciendo este movimiento? Si yo hago ese movimiento, es que está mal. Está mal. ¿Vale? Es que estaba mal. Si no... Si no hubiese hecho ese movimiento, es que está bien. Pero si yo hice ese movimiento, es que estaba mal. ¿Vale? Con eso ya me quedo tranquilo. Pues nada más, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Lo siento mucho. Más me duele a mí que lo tengo que repetir. Bueno, que yo ya lo estoy repitiendo por eso. Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Chao, amigos. Hasta pronto. Chao.